Con respecto a la diferencia, el acuerdo que nosotros firmamos con el Poder Ejecutivo dice claramente registro de accionistas, a lo cual nos oponíamos anteriormente y buscábamos una forma para que el país avanzara. Registro de accionistas entendido como el libro de accionistas que tienen las empresas, donde se indican quienes son sus dueños. Ese es el beneficiario legal. A nivel internacional se empieza a hablar de un beneficiario efectivo o final, que es buscar en cascada las diferentes compañías que pueden aparecer a nivel nacional e internacional en una compañía, sobre todo con fines de lavado de dinero. Esa es la diferencia. El tema nuestro es que si la OCDE va a empezar a definir cómo manejar esa información tan sensible que hoy la maneja el AFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Si la OCDE va a empezar a definirlo y se va a tardar cinco años, pues Costa Rica debería iniciar con lo que ya cumpliría con la OCDE, que es ese beneficiario legal, y esperar a que el mundo defina cómo quiere trabajar el segundo tema de beneficiario efectivo. 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 Efectivo.